Bueno, continúo con el vídeo del unboxing del 25 aniversario y bueno, sigo con las cartas que quedaban extra, el Heidelberg Castle, un homúnculo que este puede ir directamente al mazo de Stanislava, yo lo metería a cambio del Pentax por ejemplo, una Cobalt Tower, un Legendary Vampire que también puede entrar en el mazo de Stanislava. Stanislava perfectamente, sin problema. Light Boom, bueno, y una Ruta del Johan también, son dos cartas que son aquí, yo la verdad que habría metido otras cosas mucho más golosas para hacer un 25 aniversario, hombre, pero vamos, que el mazo está genial, pero que siempre tiene que haber alguna cartilla que digas tú, esto se lo podrían ahorrar y habrían podido meter otra cosa. Un Sargon Framme, The Sign of King Saul, sustitutivo para mí, para mi gusto, del Pentax, junto con la cinta incriminatoria de Videotape Incrimination, que para mí es bastante mejor. Y una Talbot Chaser, que tiene unos mazos muy divertidos, que he visto por ahí, que te ríes bastante. Y este es el contenido, ¿vale? Este es el contenido del Unbox, del mazo de 25 aniversario. Fantástico, o sea, el contenido de esta baraja, yo mínimo recomiendo, o sea, para jugadores que se están iniciando, te compras la baraja, separas las cartas que no vienen del mazo, que son el montocito este. Incluso puedes meter alguna, como yo he dicho antes, y te pones a jugar directamente con el mazo desprecintado. Y es un mazo exageradamente bueno. Es muy, muy, muy bueno. El mazo es un tiro. Funciona muy bien, no necesita nada. Y bueno, ya es a gustos personales, porque evidentemente el mazo está en Islava, si es cierto que hay muchas versiones, y hay muchas variaciones, y cada uno lo puede personalizar. Pues hay gente que le mete más de flectar, hay gente que le mete otro tipo de cartas. Entonces, depende de cada persona. Yo, tal cual viene, para un jugador que se está iniciando al juego, que tenga la oportunidad, la opción de comprarse una baraja de estas, va sobradísimo. Es un mazo espectacular, ¿vale? Para mí, no tienes que tocarlo, lo desprecintes y te sientas a la mesa a jugar directamente con lo que viene. Y vas, pero bien, este mazo funciona solo. 100% recomendado. Yo, para jugadores que ya, por ejemplo, ya tienen un bagaje, pues evidentemente las cartas que trae, aunque tú no vayas, aunque no se juegue el mazo de Stannis, no lo vayas a jugar. Simplemente, pues quitas la crista, la guardas, lo que quieras con ella. Simplemente, por las cartas que trae, que si Free Drive, que si Parity, que si Deflection, que si... Pues es que la variedad es fantástica. Tiene Neonate Breath, tiene Transformaciones Instantáneas, bueno, que sí, es más de Gangrel. Force Smudge, tiene... Es que... Es que vas muy bien con este mazo. Está muy planteado Angrel, pero te puedes hacer... Las cartas te valen para muchas cosas. Con un par de mazos de estos, pues rellenas muchos. Pues yo, personalmente, me he adquirido dos mazos de estos. Y, bueno, pues ya tengo seis Free Drive más. Pues tengo más Parity, tengo... Es que... Es que es bueno por donde lo mire. Es un mazo realmente recomendado. De verdad, no os lo penséis mucho. Y... Y sobre todo, si sois un... Si eres un jugador nuevo, sí. Cómpratelo sin dudarlo, porque vas a tener un mazo operativo 100%. Mucho más recomendable que los nuevos starters que vinieron de La Sombra, Timice, Torreador, que sí son geniales. Hice la reseña en vídeos anteriores. Y son también muy recomendables, 100%. Pero esto es otro nivel. Este mazo... Esto es canela, vamos. Esto es crema de la buena, buena, buena. Y, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad que lo haya hecho en dos veces. Disculpad si he tenido alguna rata. Disculpad las calidades. Y espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!